¡Suscríbete al canal! De los que estábamos haciendo con mis amigos de Gamebook dedicados a la realización de cómics En este último vídeo lo que voy a hacer yo más bien es mi despedida Porque si bien me vieron dibujar me vieron hacer cosas que eran con el propósito de dar ejemplos Para que se entendiera la idea de cómo hacer cómics Pero este al ser el último vídeo lo que quiero hacer es despedirme con un dibujo Así que mis amigos de Gamebook me pidieron que buscara un diseño más o menos bonito Y lo dibujara a mi manera, en mi estilo Así que yo utilizando solo lápiz de pasta y principalmente el achurado Realicé este dibujo Así que a ponerle ojo nomás Ya, lo primero que yo hago Bueno, aclarar que estoy trabajando con el lápiz de pasta Y lo que tengo que hacer es el esqueleto del personaje que voy a dibujar Dibujo la cabeza, luego voy con la columna, luego la cadera y después dibujo el resto del que se supone va a ser el esqueleto Hago eso para ver en qué dirección van los miembros que componen el cuerpo Es decir, piernas, tronco, brazo Una vez que tengo el esqueleto armado Tome las direcciones de, por ejemplo, las piernas, los brazos y todo Lo que hago es empezar a rellenar Es decir, empezar a asignar un volumen a cada parte Por ejemplo, qué tan gruesa va a ser una pierna Qué tan gruesa va a ser el brazo y el tronco Cuando ya tengo el volumen del personaje, del cuerpo del personaje Lo que paso a realizar es más o menos empezar a ubicar el ropaje de este personaje que estoy haciendo Es decir, qué tan ancha o de qué manera van las ropas Después de haber hecho y de haber diseñado la ropa y las direcciones que toman Lo que paso a hacer es comenzar a remarcar los contornos de la ropa Y así voy viendo y doy una mano más viendo si es que me equivoqué o no me equivoqué Voy revisando y sigo marcando direcciones Cuando ya terminé la ropa en general Lo que busco son detalles más específicos Como los detalles de los pies Las sandalias que usa Y también del pelo El pelo de este personaje Como se trata de un samurái Trato de dibujar de la mejor manera el espacio que va a llevar la katana Para que no quede mal Y si queda mal la katana, el samurái queda mal también Puede echar a perder todo el dibujo Entonces tengo que poner especial cuidado En el dibujo de este accesorio que llevo En este caso de la arma Si bien el dibujo lo hice casi íntegramente con lápiz de pasta La única zona que yo hago con lápiz de mina es el rostro Que serían los ojos, la boca y la nariz Porque si no queda bien eso Echó a perder absolutamente todo el dibujo Así que es lo único que se dibuja con lápiz de mina Una vez que ya se dibujó Lo que paso al siguiente paso Es hacer los detalles del pelo Porque por la postura del personaje Que es muy dinámica El pelo también pasa a ser muy importante Si no se dibuja bien Puede perder dinamismo En la representación que estoy haciendo Una vez que se tiene el pelo Marco el rostro también Y para poder ir corrigiendo Para que se complementen bien Porque debe haber una proporción Entre lo que ocupa el pelo Lo que ocupan los ojos Lo que ocupa el resto de los elementos Que componen el rostro Entonces una vez que se termine una cosa Hay que continuar con la siguiente Para que no sufra una deformación Luego remarco la ropa El ropaje del samurái Poniendo énfasis en los pliegues Que tiene la ropa Porque la ropa por el movimiento Que está haciendo Y porque usualmente la ropa De los samurái es ancha Se forman y se generan muchos pliegues Entonces la idea es que esos pliegues Se entiendan Para que no quede rígido el dibujo Como ya lo decía anteriormente Para que no pierda dinamismo Así que algunas de las cosas Se van marcando Especialmente en las zonas Que tienen que ir más oscuras Comienzo a revisar Y ver Como ya marqué las zonas más oscuras Empiezo a hacer un breve achurado En las zonas que quiero Que se mantengan más oscuras Digo leve porque después Tengo que seguir remarcando Pero eso lo voy a hacer gradualmente No puedo oscurecer de una vez Porque me puedo equivocar Entonces doy un achurado suave Empiezo por el hakama Hakama es el pantalón que tiene el samurái En este caso Para no confundirme Doy ese achurado suave Y aprovechando que estoy en esta parte Aprovecho de oscurecer Lo que serían las calcetas Del samurái Una vez que termino con el hakama Empiezo con la parte superior del traje Y doy una mano general Obviamente es sumamente suave Para que si tengo que oscurecer Se note después O si hay algo que tengo que dejar En claridad Va a quedar de color rojizo Pero no lo suficientemente cargado Sino que va a quedar con un rojo claro Entonces si lo necesito ser intenso Después lo voy cargando más En ciertas zonas Cuando marco la Voy oscureciendo A través del achurado Una vez que marco las zonas más oscuras Empiezo a achurar encima Las zonas que no marqué O que dejé con un achurado suave Entonces se van a ver Mucho más claro Y lo que está oscuro Como voy a achurar encima Se va a seguir oscureciendo Bueno, esa es la gracia del achurado también Se da la mano general A toda la parte superior del traje Se vuelven a oscurecer Las zonas que deben ir más oscuras todavía Es decir, se les da una segunda O tercera mano La gracia del achurado Esa también que te permite Que tú puedas pasar muchas veces Encima si eres lo suficientemente suave Que sea suave Cada vez que pase El lápiz Se va a seguir oscureciendo Puedo dar una mano general A lo que se ve del cuerpo Es decir, con el lápiz pasta café Dar una mano suavemente Y si bien paso muchas veces el lápiz Apenas se nota Porque el achurado También tiene que ver Con cuánta presión uso yo Dentro del achurado Que estoy haciendo Dentro de las veces Que realizo el trazo Después, una vez que ya está Técnicamente El ropaje y el cuerpo Con las sombras correspondientes Me dedico a hacer los detalles del pelo Es decir, hay unas zonas Que tienen que quedar más oscuras Y otras que tienen que quedar más claras Y tal como en el ropaje Voy estableciendo Cuáles son esos sectores Para que se entienda El video en la katana Se hacen los detalles Se oscurece lo suficiente Para que se entienda Y buscar dónde podemos Dejar volumetría Y buscar dónde podemos Porque las cosas que hicimos En este taller En este mini taller Les haya servido Para complementar más El hecho de trabajar con cómic Como ya antes Les había mencionado Esta es una cuestión De práctica nomás Así que Hay que sentarse a dibujar Ha sido un gusto Mi agradecimiento a Gamebook Por la oportunidad Y no sé Que tal vez más adelante Nos sigamos encontrando Y si Quieren seguir viendo Mis trabajos Y mis dibujos Pueden seguirme En mi Instagram LapizPastaCafé Lapiz-pasta-café Nos vemos Que estén bien Chau chau Y es bien Pero ya saben ¡Suscríbete al canal!